Homie, yo no robo paginita, que te quede claro, ladrón de camarita, tu eres un mariquita, te les balas a la china. Esperen pronto, si hay un tema de DJ Chego que está produciendo bajo ahí, dale DJ Chego, no dejes que te llaman nuevo porque viene por ahí, te está bucinando. Espérate papi, me quedan pisados, unos juguetos. Hay más sencillos, el éxito. Bulto, paquete y maleta. ¿Y el otro? Bulto, paquete y maleta. ¿Y el otro? Esta es de Los Pequitos Nosotros, ya en el canal. Yo and your daddy. Viene fuerte. Esperen después de Semana Santa el video de Muerte Café Cajibela. Coming soon también, esperen el demo de Ale Día. ¡Bravo, eh, buddy! ¡Hola! Oye... ¿Ustedes quieren fila? Inversor, planta y batería, todos ustedes que lo están viendo en este video. Gracias por el apoyo que se le ha dado a la otra carrera también. El Nitro, 5, 6. También, follow en Twitter. Es el Nitro, 56. En Facebook. Facebook.com. Facebook.com. Slang, el Nitro, 56. Oficial. DJ Cheo. Y... No toman demasiado, ya. Para el video, guay, ve. Yo... chuações. Esto te necesitamos bien. Otrando, vay. Lgo. amic. VAYA.